¡Bien! 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 Es tan valiente ¿Quién tiene sangre caliente? ¿Quién habla por hablar? ¡Buenos amigos! ¡Nosotros somos el fuego sagrado de los sentimientos! ¡Solo un cobarde abandona lo que ama por darse a la insensibilidad! ¡Qué bien, el zurdo! ¡Hoy me late fuerte el corazón! ¡Y mi pecho grita en cuantos vientos! ¡Dame más calor! ¡Quiero que me digas qué se siente! ¡Andar por la vida exento de pasión! ¡Cuánta sangre corre por tus venas! ¡Quiero que te quede con mi cielo! ¡Hago lo que puedo pero con pasión! ¡Viva, bien! ¡No verás la divisa en manos de un campeón! ¡Bien, bien, bien! Cuando el destino se muestre jodido, míralo de frente Nunca será suficiente para hacerte aflojar Y en cada día cueste lo que cueste dejemos la vida Porque la historia la escribe el que siempre, pero siempre va por más ¡Hoy me late fuerte el corazón! ¡Y mi pecho grita cuatro vientos! ¡Dame más calor! ¡Quiero que me digas qué se siente andar por la vida exento de pasión! ¡Muy bien, muy bien! ¡Cuánta sangre corre por tus venas! ¡Quiero que te quede con mi cielo! ¡Quiero que te quede con mi cielo! ¡Hago lo que puedo pero con pasión! ¡No verás la tibieza en manos de un campeón! ¡Oh! ¡Bien, bien! ¡Oh! ¡Bien, bien, bien! ¡No verás la tibieza en manos de un campeón Y en cada día cuándo es una tibieza en manos de un campeón ¡Bien, bien! ¡Quiero que te quede con nosotros! No me digas que se siente andar por la vida exento de pasión Cuanta sangre corre por tus venas Quiero que te quedes con mi cielo Hago lo que puedo pero con pasión No verás la tibieza en manos de un campeón ¡Qué chulo! ¡Bien! ¡Lleve, lleve, lleve! ¡Ravino! ¡Voy Ravino! ¡Voy Ravino! ¡Voy Ravino! ¡Voy Ravino! ¡Lo está Ravino! Ahora seguimos, ahora seguimos, seguimos ¡Bien, bien Papo! ¡Bien Papo! ¡Vamos Kun, vamos Kun! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Cambia, Paco! ¡Bien Papo! ¡Bien Papo! ¡Bien Papo! ¡Bien Papo eh! Tantas ilusiones juegan Cuando una pelota La verdad que Mi corazón Se hace eterna Cada espera Siete días Más la camo al mar Nuestra pasión Vamos, vamos, vamos Y hoy no importa si ganas o perdes Lo que sea para volverte a ver Con mi aguante Nada está perdido Siempre habrá tiempo, habrá revancha Y en todas estarás conmigo Sobra aguante No hay sueño dormido Todo silencio está prohibido Mientras tanto son permitidos Quiero adelantar En las malas y en las buenas Sopla el viento y mi bandera Siempre Del mismo color ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Estás hablando! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Negeld Holmes! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No hay sueños dormidos Todo silencio está prohibido Mientras que el fútbol es permitido Yo voy a alentar Yo voy a alentar Mientras que el fútbol es permitido Todo silencio está prohibido Y voy a alentar Yo voy a alentar Cuando el sol se dejó Cuando el viento deje de soplar Cuando lo azul se torne gris Y el norte vuelva hasta el sur Yo estaré en la ocasión Invisible como el fuego sobre el mar Cuando a vos te toque perder Cuando a vos te toque sangrar Cuando el golpe empieza a doler Y será difícil de aguantar Yo estaré en la ocasión Invisible como el fuego sobre el mar Sin contar como el tiempo nos fundió Como el deseo que nunca existió Sobre todo suspicaz Ni una mujer ni el libertad Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Ya que nadie sale vivo de acá Que nada me voy a llevar Por costumbre Solo queda lo que fuimos Adiós, adiós, adiós Adiós ¡Toto vale! ¡Toto vale!